Montoya, os lo he dicho mil veces, Montoya y yo no éramos amigos, chocábamos de frente por mil cosas que veía él y se las decía a la cara. Como ejemplo, no firmar el neurotógrafo a un niño en Malasia, imaginaos Malasia, circuito de Sepak, 3.000 millones de grados, sudando que no podías dar ni un paso, un pobre niño detrás de él corriendo para que le firmaran un autógrafo y Juan Pablo lo mira bajo un calor que era 50 veces más intenso que el que yo tengo ahora aquí en el directo y pasó del niño y se metió en el motorhome con el acondicionado y dejó al pobre niño ahí llorando. Y si lo dije, le dije, Juan Pablo, me pareces un borde de narices. Y miro y dijo, oye, ya se me pasó, digamos que te dé.